El musical Aladín reanudará funciones el próximo 12 de enero en el Teatro Telcel de esta ciudad luego de que suspendiera el espectáculo por contagios de COVID en algunos integrantes de la compañía durante el año nuevo. Así lo informó la compañía productora que trae Aladín a México, esto para preservar la salud del elenco y del público. Ocesa informó que las funciones del 30 de diciembre al 9 de enero quedaron canceladas porque identificaron casos positivos de COVID en algunos integrantes de la compañía y agregaron que reprogramarán la asistencia de los espectadores con boleto para esas fechas en funciones posteriores. Hicieron énfasis que la salud es prioridad de todos y explicaron también que de manera permanente aplican un monitoreo y protocolos sanitarios para proteger la salud de quienes participan en la obra y evalúan si existen condiciones adecuadas para salir a escena. Y en año nuevo no las hubo. Quienes tienen boleto para estas fechas pueden acudir directamente a las taquillas del Teatro Telcel a elegir otra. Se respetará la sección en las que fueron adquiridos. Y quienes no puedan acudir en otra fecha podrán solicitar su reembolso de acuerdo a la política de compra de boletos. Y es que, con lugares prácticamente agotados en todas sus funciones, el musical tuvo que suspender su temporada en plenas vacaciones y Día de Reyes. Soy Norma Angélica Pérez para 724 Noticias.